¿Ha renunciado la Junta de Castilla y León a reclamar las deudas pendientes y denunciar los agravios comparativos del Gobierno de España con nuestra comunidad? Mire, la Junta de Castilla y León defiende siempre, siempre los intereses de los ciudadanos que viven aquí, con independencia del color político del Gobierno que esté en España. Mire, no tenemos tan poco éxito en las negociaciones con el Gobierno, como le voy a explicar ahora, porque, como usted dice, negro, 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 aquí solamente es la oposición, que siempre es negra, negra, negra. Y, además de la oposición, el anterior Gobierno socialista. Ahora lo voy a explicar. Mire, se le ha olvidado también muchas cosas que ha hecho el Gobierno y que han sido positivos para los ciudadanos de Castilla y León. Y yo se lo quiero recordar, porque el balance de las cosas que usted se ha dicho, la mitad se las ha medio inventado, como ahora veremos, pero el balance, desde luego, tiene signo positivo. Y digo que se ha inventado, porque solamente en el área de Gobierno que yo tengo el gusto de dirigir, pues ha hablado del modelo de financiación, pero, bueno, será la única de su bancada, me imagino, que no sepa que el modelo de financiación es del Gobierno socialista. No me lo atribuyo a Montoro. Pero es que, mire usted, es malo. Estamos de acuerdo. Malísimo, malísimo. Pero es que, además, con el Gobierno del señor Zapatero, como querían que no había crisis, que, vamos, era una cosa que llamaba la atención, pues resulta que teníamos que devolver, con ese modelo de financiación malísimo y unos malos cálculos, casi 2.000 millones, la comunidad de Castilla y León. Bien, pues ha llegado el Gobierno del señor Rajoy, que tan malo hizo usted que es, y nos lo ha aplazado primero a 10 años y ahora a 20 años la liquidación negativa. Por eso, precisamente, aquí en Castilla y León, como ha dicho el presidente Herrera, no hemos hecho los mismos recortes que han hecho en otras comunidades autónomas, sino muchísimo menos, porque gracias al Gobierno no hemos tenido que devolver 2.000 millones de euros de golpe. Pero, además, mire, nos ha ayudado a resolver los problemas que teníamos de escasez de recursos y de cierre de los mercados. Cierre de los mercados que se lo encontraron en el año 2012, precisamente. No es que fueran los responsables. Hubo otro Gobierno que dejó las cosas como las dejó a finales de 2011 y que hizo que los mercados se cerraran. Pues bien, mire, nos puso en marcha un plan de pago a proveedores para poder atender las facturas con los proveedores. Algo muy demandado al anterior Gobierno y que se lo pasó por el forro. Ni caso. Además, mire usted, nos ha puesto en marcha el Fondo de Liquidez Autonómica, al que nosotros nos hemos acogido, pero también un fondo de facilidad financiera en el que, evidentemente, nos estamos beneficiando con ahorro de intereses para los ciudadanos. En definitiva, mire usted, muchas más cosas. Hemos ido a la comunidad autónoma, la segunda o la tercera, siempre donde más se ha invertido en los presupuestos generales del Estado desde que gobierna el Partido Popular. Segunda, tercera, segunda en el último año. Eso es la apuesta por Castilla y León. Y eso también se lo ha olvidado usted. En definitiva, en la minería tratamos de paliar los efectos de la decisión del señor Almunia, que tampoco los debe saber usted. O sea, que mire usted, en todas las familias, en todos los partidos, hay acuerdos y desacuerdos, pero evidentemente, nosotros, este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, puede tener un balance positivo. El más positivo que hay es que Castilla y León, como parte de España, hemos conseguido de ser el país que más empleo destruya a ser el país que más empleo crea. Y eso es mérito del Gobierno del Partido Popular de Mario Rajoy y del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Y eso, con un Gobierno socialista, hubiera sido imposible. Muchísimas gracias.